La sexta entrega de la serie de programas Vidas Académicas en Ingeniería Industrial nos sitúa en Sevilla. De ahí procede el protagonista de nuestros próximos dos espacios, el profesor Jaime Domínguez Abascal. Este catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sevilla desde 1980 es, desde principios de año, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la citada universidad. El profesor Domínguez Abascal posee una amplia trayectoria docente e investigadora que le ha llevado, por ejemplo, a ser profesor visitante en varios centros de prestigio, entre ellos el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha trabajado principalmente en integridad estructural y dinámica de sistemas mecánicos y en biomecánica. Un centenar de publicaciones internacionales recogen los resultados de esos trabajos. Es, además, autor de dos patentes. Con él vamos a compartir dos nuevos programas de esta serie que dedicamos a difundir la trayectoria de los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales. Una iniciativa del Catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián, al que ya damos paso. Muchas gracias, profesor Domínguez Abascal, por su total disponibilidad y colaboración en atender la invitación formulada por el programa Vidas Académicas en Ejeidad Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Muchas gracias. Este agradecimiento, profesor Domínguez Abascal, incluye reconocimiento a las molestias ocasionadas por haber tenido que desplazarse desde su Sevilla natal y profesional a la sede de los estudios del CEMAP de la UNED de Madrid. Tal como se ha dicho, el profesor Jaime Domínguez Abascal tiene una dilatada trayectoria académica, fundamentalmente en torno a sus 35 años aproximadamente como catáctrico de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, que llamaremos a partir de ahora simplemente a la Escuela de Sevilla, por simplificar. En el área de Ingeniería Mecánica, aunque la versión más historicista lo llamaba Cinemática Dinámica de Máquinas y quizá una versión más adaptada internacionalmente podía ser Teoría de Máquinas y Mecanismos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Profesor Domínguez Abascal, usted es sevillano y posiblemente cuando tiene que elegir una carrera, estudios superiores, se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Industriales de Sevilla, casi recién inaugurada, ¿no? ¿Cómo se decidió? ¿Fue una decisión más vocacional, más circunstancial? ¿Se acuerda? Bueno, yo tenía cierto interés principalmente por la física y por temas de tecnología, quizás de aquella época, más por temas mecánicos, tenía especial afición a las motocicletas y entonces siempre estaba dudando si estudiar física o ingeniería. Como habían creado la Escuela de Sevilla tres años antes, mi promoción era la tercera, pues decidí que, bueno, una posibilidad era estudiar ingeniería y sobre todo como en la escuela en aquella época empezaba las clases como un mes antes en ingeniería que en la Facultad de Física, entonces Facultad de Ciencias, pues decidí que me matriculaba en ingeniería y si por un error decidía que me había equivocado y que me prefería estudiar física, pues me podía cambiar al cabo del mes a la Facultad de Ciencias entonces todavía, aunque había ya la especialidad de física y podía seguir los estudios allí. Esa fue la razón. En la serie de vidas académicas ya ha surgido en la Escuela de Sevilla alguna mención directa en los programas del profesor Enrique Alarcón, a quien luego posiblemente hagamos alguna alusión. Pero por aquella época, en esa tercera promoción que usted estudiaba, tengo entendido que era una escuela experimental, un poco al margen del sistema educativo general del Estado español, una escuela tutelada por la OCDE, que tenía una metodología, incluso un plan de estudio singular y que era ejemplarizante y posiblemente muy pionero. ¿Podía transmitirnos algunas características más llamativas de ese plan de estudio, de esa metodología? Sí, bueno, el plan de estudio era un plan experimental, que era un plan propuesto por la OCDE y tenía algunas características peculiares. Por un lado, pues era un plan en el que había muy poca especialización. Había entonces tres especialidades, ingeniería mecánica, eléctrico e ingeniería química, y la diferencia entre una especialidad y otra no eran más de cuatro o seis asignaturas en toda la carrera. Pero lo que caracterizaba principalmente al plan de estudio aquel era la forma de impartición de las clases y la selección del profesorado. Por un lado, las clases se daban cada día, era una asignatura. Había una primera hora en la que se impartía una lección magistral, en la que estaban todos los alumnos de un curso junto, del orden de ciento y pico. No llegaba nunca a 200, 140, 150. Y después se dividía en grupos de 20 alumnos, en los que se impartían otras dos clases a lo largo del día, cada una de hora y media aproximadamente, en las que en la primera parte se repasaban todos los temas teóricos de la lección magistral y se aclaraban dudas. Y en la segunda parte lo que se hacían eran prácticas y problemas de la materia. Y finalmente había como unos 10, 15 minutos al terminar, en los que se denominaba una clase de recopilación en la que el responsable de la asignatura volvía otra vez a incidir en los aspectos más importantes y recalcaba las enseñanzas que debíamos haber sacado durante ese día. En ese sentido, yo creo que era interesante porque también otra cosa que había era que había que ir con el tema leído, por lo menos, de forma que era mucho más fácil entenderlo. Tenía, digamos, entre comillas, y el inconveniente para los alumnos a corto plazo, a largo plazo, era interesante, que tenían que estudiarse aquello y que les ponían notas si no se sabían aquello, si por lo menos no tenían una idea. Es decir, no le exigían a uno sabérselo completamente, pero sí tener una idea de qué iba el tema para ser capaces de plantear dudas sobre él ante las explicaciones del profesor. Y después, otra característica que esa era, yo creo que, un defecto que tenía el plan era que se basaba en que el profesorado era prácticamente todo procedente de la industria, que iban allí, daban sus clases y se volvían a la industria. Eso, por un lado, tenía una ventaja o era bueno porque ayudaba a que los alumnos conocieran desde el principio la industria y el ambiente de las distintas tecnologías, pero tenía el inconveniente que la preparación del profesorado era, en algunos casos, bastante deficitaria, en otros era razonable, pero dejaba, en bastantes casos, que desear con respecto a los estándares que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, esa metodología pues es más próxima quizá a la actual de Bolonia, en la cual la lección magistral tenía su cabida, pero estaba restringida y también que se computaba en tiempo más actividades más variadas del estudiante, no la mera actitud pasiva en un aula recibiendo una lección magistral, ¿no? Sí, sí. De hecho, en las clases de los grupos, en los que eran grupos, ya digo, de menos de 20, no había bancas al estilo que estamos acostumbrados en las aulas, sino que eran mesas y eran mesas de seis personas y, bueno, pues los alumnos trabajaban cuando llegaba la hora de hacer problemas, trabajaban en común los problemas que realizaban o si había que hacer un trabajo, lo trabajaban, cada mesa era como un grupo de trabajo. No se estaba de forma individual en las clases. Muy curioso, muy curioso todo esto. ¿Cuántos años duró el plan de estudios o cuántas promociones salieron? Pues el plan de estudios salieron, creo que fueron 12 promociones. El plan de estudios empezó en el 66, la primera promoción salió en el 70 y la última quizás en el 82 o por ahí. Entre el 80 y el 82, no recuerdo bien el año. Centrándonos un poco en sus recuerdos en la época de estudiantes, ¿qué le impresionó de la escuela? ¿Algún profesor le influyó o posiblemente más desde el punto de vista profesional? Porque, como bien ha dicho, los profesores de ese plan de estudios eran profesionales más del mundo industrial que profesionales más del mundo académico, por lo que ha dicho algún compañero, alguna anécdota, algo informal que quiera resaltar de esos años de estudiante? Bueno, en esos años, la verdad que con el plan este, otra cosa que había que entonces era algo novedoso, eran las prácticas en las empresas, que también desde tercero de carrera teníamos que hacer estancias en empresas que eran dos, tres semanas en una empresa durante el mes de marzo, abril, era cuando se estaba, primero se hacía una práctica a nivel de peón, digamos, el segundo año se hacía, que era ya en cuarto, se hacía a nivel de contramaestre o mando intermedio y en quinto se hacía en algún puesto próximo a la ingeniería. Y eso, bueno, pues, permitía ir conociendo el ambiente industrial y después la verdad es que el profesorado hacía mucho hincapié en la relación con la industria desde el primer año porque todos venían desde la industria y los ejemplos estaban más centrados en aplicaciones que en aspectos meramente teóricos. En aquel momento como estaba el mercado de trabajo, esa relación con la industria facilitaba luego la posterocolocación, eran tiempos difíciles aunque no tanto como ahora. Yo creo, hombre, yo creo que eran bastante más fáciles que ahora. Como ahora no. Y, bueno, en aquella época se estaba en una fase de desarrollo industrial en España y no era demasiado difícil encontrar trabajo. De hecho, yo antes de ir a trabajar al primer sitio que fui, había rechazado ya un par de ofertas de trabajo porque me fui después a hacer un máster a Barcelona y mientras que hacía el proyecto a fin de carrera antes de irme al máster ya me ofrecieron un trabajo en la empresa donde estuve tomando datos para hacer el proyecto a fin de carrera y después durante el máster en Barcelona también estuve trabajando y también me ofrecieron quedarme allí pero al final no, vamos, me volví a Sevilla y empecé a trabajar en otro puesto en Sevilla. En ese plan el proyecto a fin de carrera tenía bastantes similitudes con el actual que estamos desarrollando o tenía aparte de quizás tenía mayor implicación con el mundo industrial ¿no? El proyecto bueno, eran todos prácticamente proyectos industriales no estaba la versión de hacer estudios asociados a algún tema de investigación o de aplicación de la ingeniería sin más eran más desarrollos industriales y eran en ese sentido eran muy parecidos a los que ahora se hacen que son desarrollos industriales a mí sí me llamó la atención que bueno como el número de alumnos era bastante menor y la relación con el profesorado como eran grupos pequeños era más próxima también quizás por la relación que tenía el profesorado con la universidad que iban solo a dar las clases yo recuerdo ir a casa del profesor que tenía yo como tutor del proyecto fin de carrera y ofrecerme una copa mientras estábamos discutiendo sobre el proyecto el avance del proyecto que es curioso usted cuando acaba la carrera trabaja trabaja en industria concretamente en Avengoa y luego rápidamente a los pocos años vuelve a la escuela y esta vez como profesor ¿a qué se debió todo eso? Bueno pues yo tenía interés a mí siempre me había gustado la escuela y tenía interés en dedicarme a la escuela o por lo menos estudiar a mí me gustaban las materias de la ingeniería me gustaba estudiar esas materias y el problema que había cuando yo terminé es que en ingeniería mecánica no había ningún profesor que dirigiera tesis doctorales porque eran todos profesores que trabajaban en la industria pocos eran doctores y los que eran doctores no dedicaban el tiempo de forma que la única solución que tuve pues fue irme a la industria y entonces hice como dije antes un máster en Barcelona después me volví a Sevilla y me fui a trabajar a Avengoa y en regreso luego a la escuela ya había posibilidad de hacer el doctorado bueno sí llegó el profesor Adarcón a la escuela que fue el primer catedrático del área de ingeniería mecánica que llegó allí y yo vi la oportunidad de hacer los cursos de doctorado y hacer la tesis doctoral eso fue en el año 75 y bueno me puse a hacer la tesis con él yo recuerdo que él no confiaba mucho en que hiciera la tesis porque estaba trabajando en la industria y eso no era demasiado normal y lo primero que hizo fue darme un libro y decirme bueno estudiate este libro y hablamos dentro de un mes sobre lo que puedes hacer la tesis yo al mes llegué con el con el libro estudiado y con una serie de problemas hechos y resueltos y planteándole dudas entonces se convenció de que estaba interesado en hacer la tesis y me puse y bueno pues tardé tres años y pico en hacerla pero al final la hice me costó bastante trabajo pues porque yo salía de trabajar a las seis de la tarde y a las seis de la tarde me iba a la escuela usaba una mesa de un profesor que iba solo por la mañana y estaba hasta las nueve y pico de la noche aproximadamente y después iba los sábados y los domingos parte del interés también era la posibilidad de disponer de tiempo de robar tiempo al tiempo para poder hacer la tesis doctoral que evidentemente compaginarlo con actividad profesional es muy difícil hombre en aquella época quizás también se viajaba menos yo viajaba pero se viajaba bastante menos y entonces era más fácil ahora cualquier ingeniero que entra en una empresa está rápidamente teniendo que ir a un sitio y otro y probablemente le cueste más trabajo yo eso no lo tenía que hacer lo que sí es que costaba trabajo pero bueno con esa edad es más fácil asumir cualquier trabajo también con el número de horas que hagan falta ya cuando fue doctor ya se involucró como profesor de una manera más regular el mismo día que presenté que deposité la tesis doctoral en la escuela entré a trabajar en la escuela como profesor titular entonces adjunto interino adjunto interino que se requería el título de doctor aunque había ciertas exenciones puntuales en alguna rama lo que me permitieron no me ofrecieron el puesto de adjunto interino hasta que no deposité la tesis porque ya tenían garantía de que la iba a leer en un plazo y de hecho la leí dos meses después exactamente hay una cosa muy curiosa que ha ido surgiendo en anteriores programas de vidas académicas y es el cambio de modelo el cambio de modelo que hay entre de una escuela de industriales altamente profesionalizada que sus profesores son profesionales del mundo industrial a un mayor trabajo académico dentro de la propia escuela el estudiar el investigar dentro de ella el hacer grupos de investigación el profesionalizarse a tiempo completo dentro de la propia escuela una de las personas que lo ha plasmado de una manera más diáfana ha sido precisamente el profesor Alarcón que antes aludía pero en sus palabras veo que se ve rápidamente cuando empieza a cambiar cuando hay personas que no tenían un nicho natural para poder hacer el doctorado para poder hacer alguna investigación y esperan que alguna persona les ponga los medios mínimos al menos para poder desarrollar ese tipo de capacidades y eso surgió en su escuela más o menos en torno a principios de los años 80 o últimos 70 Sí, bueno las tesis empezaron a hacerse allí un poco antes con el profesor Aracil que sacó la cátedra en el año 74 si mal no recuerdo y empezó a dirigir tesis doctorales y después con el profesor Alarcón eso dio la oportunidad que alumnos que habían terminado allí de hecho de la primera promoción no había nadie prácticamente nadie en la escuela como profesor no se quedó nadie porque todavía no había nadie que dirigiera tesis doctorales allí y sin embargo entre la segunda y la sexta hubo un número importante de alumnos que se quedaron a hacer la tesis y que de hecho son profesores aún todavía de la escuela y el cambio fue cuando empezaron a haber profesores con un nivel de formación suficiente para dirigir tesis y con una dedicación completa a la escuela luego una vez ya ubicado como profesor a tiempo completo entonces se llamaba dedicación exclusiva frente a la plena y normal que se llamaba en algo de entonces que ahora sería tiempo parcial luego muy rápidamente a los pocos años de ese doctor un par de años es ya catedrático esto visto así de la perspectiva actual o que era muy fácil o que estaba muy chupado entiendo que no es así que eran otros tiempos que no se requerían requisitos adicionales de ser adjunto o titular con determinados años para poder concursar sino que podía concursar directamente a cátedra de escuela a cátedra de universidad cualquier doctor entiendo para dar una idea de la dificultad intrínseca de esas oposiciones cómo eran cuántos ejercicios tuvo concursantes alternativos o estaba tan chupado como parece al ver que en dos o tres años puede pasar una persona de doctor a catedrático que llama la atención desde la óptica actual ¿no? Bueno desde la óptica actual eso no se entiende porque exigen además tener un número de publicaciones yo entonces tenía pues un par de publicaciones no tenía más porque había leído la tesis y eran publicaciones sobre los temas de la tesis entonces no exigía más que haber leído la tesis uno o dos años antes de la firma de la plaza o del concurso y bueno lo que sí es que los ejercicios que había que hacer si eran complicados había cierta competencia en mi caso firmaron inicialmente la oposición alrededor de diez o algo así pero sin embargo después iban cayendo algunos porque la sacó una anterior que hubiera habido otros porque no se presentaban al final solo nos presentamos tres y bueno yo no era el favorito pues porque era joven y acababa de leer la tesis pero tuve suerte y durante los seis ejercicios de que costaba la oposición pues fui desarrollándola y fui siendo capaz de mantenerme a un nivel suficiente como para ir desbancando a los otros en los distintos ejercicios bueno imagino que algo más que un poquito de suerte tendría imagino puede formar parte a lo mejor también el hecho el hecho de la superación de la cata también lo que decíamos antes un cambio generacional a lo mejor otra manera de apreciar la disciplina otra metodología un mayor contacto a lo mejor con el extranjero un mayor contacto con beber de fuentes originales posiblemente en inglés frente al profesor tradicional que bebía más de la tradición de nuestras escuelas más antiguas ¿no? a lo mejor sí eso sí se daba vamos de hecho quizás lo que me diferenciaba de los otros era que tenía otros esquemas a la hora de estudiar y de plantearme los problemas un poco más modernos desde el punto de vista por un lado desde el punto de vista teórico y como decía un compañero nuestro después varios años bastantes años después decía bueno es que yo sigo siendo de base 10 y tú eres de base 2 era un grupo o era una época en que empezó a usarse el ordenador todavía no existía el ordenador personal pero sí ordenadores centrales empezó a usarse en el desarrollo de los y la solución de los problemas previamente no se concebía el acceso a la información para poder investigar cómo se tenía entonces ahora es que estamos acostumbrados a que en un par de bases de datos que tienen las bibliotecas y la conexión con la con la con la con la con con tenemos prácticamente en nuestra mano desde nuestra casa toda la información posible pero aquel entonces cómo se avanzaba qué retrasos había entre entre que uno quería ver una publicación y la conseguía qué trucos tenía que hacer o qué estrategia había una posibilidad que existía ya en aquella época que era a través de la biblioteca del consejo superior de investigaciones científicas se podía pedir un artículo que uno veía que estaba en una revista o lo veía en una referencia y entonces el consejo a través de su biblioteca lo buscaba normalmente era en la british library donde lo buscaba y aproximadamente al cabo del mes mes y pico pues llegaba el artículo entonces lo primero que le preguntaban a uno era curioso todavía en aquella época claro normalmente los artículos no estaban en español antes de enviarlo directamente ya a nuestra escuela pues mandaban una carta o llamaban por teléfono diciendo que el artículo estaba en inglés o estaba en alemán que si queríamos que lo tradujeran entonces claro le decíamos que no y después otra cosa que había era que cada vez que iba uno a una universidad extranjera pues se pasaba la mitad del tiempo haciendo fotocopias de artículos que encontraban en las bibliotecas yo recuerdo darme vergüenza en la universidad de Southampton la cantidad de veces que iba yo al servicio de reprografía a pedir cambio para que me dieran moneditas para poderlo echar en las máquinas ya me daba vergüenza porque en una semana a lo mejor estaba haciendo fotocopias cuatro o cinco horas y me volvía a Sevilla con treinta o sesenta artículos que había recopilado en una estancia de una semana sí pero había mucha rigidez entonces no es como ahora que puedes consultar directamente parece mentira que en menos de cuarenta años se haya cambiado tanto el acceso a la información porque además imagino que esas fotocopias eran de las fotocopias esas de pátina química que con el calor se perdían la compostura y la información que entonces para escribir había que escribir en máquina de escribir no en procesador de texto que para que los ordenadores eran incluso ordenadores que iba ahí con fichas perforadas o con cinta perforada para poder introducir la información y había que hacer una reserva de horas porque era un horreador central compartido o sea que de alguna manera había unas dificultades que vistas desde la óptica de hoy parecen paleolíticas sí, sí eso es cierto se parecen paleolíticas por un lado los artículos esos se iba uno al extranjero ya exigía viajar para ser capaz de recopilar algunos artículos después se metía en la biblioteca y empezaba a buscar a ver qué cosas relacionadas con el trabajo que estaba haciendo entonces encontraba y después el uso del ordenador en la escuela que hubo el primer ordenador que hubo en Sevilla estuvo en la escuela había que reservar horas no se podía reservar cada día más de una hora de uso excepto de 7 a 10 que le permitían uno 3 horas seguidas o de 10 de la noche a 8 de la mañana que le dejaban uno 10 horas seguidas y más de una noche hemos pasado allí más de una sorprendente ahora con el acceso incluso desde el teléfono móvil o desde la tablet a cualquier a cualquier base de datos a cualquier fuente de información sorprendente el profesor Domínguez Abascal pues muchas gracias por esta primera entrevista dentro de la serie de vidas académicas y hemos dejado su desarrollo profesional y académico muy a la mitad quizás muy incipiente con lo cual contamos con un nuevo programa para poder continuar con su vida académica muchas gracias profesor muchas gracias a usted pues como anuncia el profesor Sebastián la próxima semana continuaremos con la segunda parte de este diálogo con el profesor Domínguez Abascal en esta serie de vidas académicas en ingeniería industrial que la UNED ofrece en su programación radiofónica muchas gracias por seguirnos Música 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 Música